presidente de Univista Insurred. También quiero agradecer a una empresa que se ha unido a partir del día de ayer con nosotros. Se llama Five Star Professional Moving and Delivery Corp. Ellos le hacen todo lo que usted necesita en ese momento de estrés de la mudanza. ¿Qué tanto te preocupa, Giovanni, cuando uno tiene que mudarse y todo lo que tiene que hacer, lo que conlleva eso? Sí, el problema es que a veces que nosotros queremos hacer nosotros mismos la mudanza. A veces te sale hasta más costoso porque se te rompe un mueble, se te cae un cristal y lo que te ahorraste en la transportación te lo vas a gastar a lo mejor en un comedor que se te rompió, en una cama que se te quebró. Es preferible contactar a las personas profesionales para que te hagan una mudanza cómoda. Yo creo que una mudanza... Hay personas, como dicen, zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Hay personas que llegan, que yo lo he notado, cuando la persona se muda, viene, te preparan todo en cuestiones de... Mero de ocho horas ya tienes toda tu casa mudada. Así mismo y precisamente ellos son expertos en todo tipo de mudanza. Necesita usted mudarse de oficina, de warehouse, de casa, de apartamento. Ellos son los especialistas para cualquier tipo de mudanza. Recuerda, el nombre es Five Star Professional Moving and Delivery Corp. Y el número de teléfono donde pueden comunicarse con ellos es el 954-854-1216. Definitivamente le van a dar lo que usted necesita para que ese momento de mudanza no sea un dolor de cabeza. También lo pueden seguir en Instagram como Five Movie. Así que muchísimas gracias a estas grandes empresas que se unen día a día en nuestro programa, confían en nuestro profesionalismo y, por supuesto, nosotros también confiamos en los de ustedes. Quiero traer a colación también, Wendy, que se nos unió la PER, la PER Beauty Salon, con la señora Marisol Casola, que a partir de la semana pasada dijo, bueno, vamos a apoyar a lo que ustedes están haciendo a través de la radio. Muchísimas gracias, Marisol, si nos estás escuchando, porque todo es bienvenido y todo ayuda para que nosotros podamos hacer una buena labor. Y, bueno, ella es una profesional en el área de la belleza y si ustedes han visto lo que usted necesita para ese momento especial o simplemente para lucir muy bien, ella es la experta. Volviendo al tema de mayo, de justicia para todo, Wendy, que va a ser el domingo 3 de mayo 2020 en el 101 81 Northwest y la 58 Street, donde nosotros lo que tratamos es orientación a la comunidad. ¿Y qué es lo que hacemos a eso? Reunimos a las mejores personas preparadas en todos los temas, como, por ejemplo, lo más importante, aquí son las partes legales. Este país se mueve de todo lo que hay es a través de las leyes. Por eso es tan recto o por eso es una gran nación y por eso este país se ha solidificado durante los años, porque todo se maneja a través de leyes, a través de reglas. Entonces, lo que nosotros traemos o lo que reunimos ese día son personas expertas para que puedan ayudar a la comunidad. ¿Recuérdanos el número de las personas que hemos ayudado a ser ciudadanos? Bueno, en la parte de la ciudadanía han sido 473 personas en el transcurso de lo que nosotros llevamos haciendo lo que es estos eventos de ayuda al inmigrante, porque el evento nada más se dedica a orientación. Hay abogados que prestan su servicio gratuitamente para que tú llegues. Si tú, por ejemplo, te hace falta hacerte ciudadano americano, te dan todas las indicaciones, te dicen cuáles son las planillas e incluso nosotros nos hacemos responsables. YBC Printing, imprimimos el folleto que tienes que llenar. La aplicación creo que son como 25 hojas. La N400. N400, ¿no? Nosotros ayudamos a que las personas las puedan llenar y que puedan enviar eso con su pago, con su cheque, puedan enviar a las oficinas de inmigración. Y justamente allá recibimos el kit de la oficina de inmigración. Sí, ya nosotros nos estamos preparando para poder dar esa información acreditados por el Departamento de Inmigración para poder ser, para ayudar a estas personas. Y educar a todos esos nuevos ciudadanos, porque definitivamente eso es lo máximo, el ser ciudadano de este gran nación. Sí, independientemente de la ciudadanía, Wendy, hay personas que necesitan ayuda de abogados. De familia. De familia. Abogado de familia. ¿Por qué abogado de familia? Porque hay personas por H o por B motivos se tienen que divorciar. El hijo, pues, tiene que... Y como nuestra prioridad es la familia, nosotros ayudamos a que los abogados puedan dar esa orientación gratuitamente a dónde tienen que recurrir, cuáles son los procedimientos para poder... ¿Quién es el responsable de ese niño? Porque hay veces que la persona dice, bueno, no, la mamá es la que tiene que hacerse responsable porque es de donde nació el niño. Exacto. Hay veces que no es así. Hay veces que es el padre que tiene que asumir la responsabilidad. El rol de llevarlo a la escuela. Depende de todo eso. Entonces, esas orientaciones no son como el que te dice el vecino, el primo, el tío. No. Esto es de donde el abogado te da la información correcta. Y lo más importante es que no te cobran absolutamente nada. Ahora, ese día es un día familiar. Es un domingo 3 de mayo en las oficinas 101-81-Norwest y la 58-Street. El evento empieza a la 1 de la tarde. Toda la comida, todo lo que pasa ahí es gratuito. Nosotros tenemos comida. Siempre nos ayuda, hablando de la Per, el esposo que tiene... Casola Restaurant. Casola Restaurant, que es una pizzería, una pizzería que nos ayudan para darle comida a las personas que puedan llegar. Rifamos bicicletas, macrowaves, lo que necesite para el hogar, la familia. Nosotros se lo damos el día de justicia para todos. El 3 de mayo. El día 3 de mayo. Y aparte de eso, damos comida enlatada. El año pasado tenía... La donación de alimentos. Donación de alimentos, casi 27,000 libras de comida que nosotros donamos a las personas de bajos recursos para poder sobrevivir, sobrellevar. Eso es en el mes de mayo. Eso es en el mes de mayo. Esa es la ayuda que nosotros brindamos en el mes de mayo. De una manera u otra, nosotros estamos vinculados con la comunidad y tratando de ayudar para que las familias puedan actuar de una forma normal. Definitivamente, eso es excelente. Y para todos los que nos están escuchando, recuerden, mayo 3, nuestro evento, Justicia para Todos, donde definitivamente vamos a tener esa ayuda que tú necesitas en esta gran nación. Y bueno, oficialmente ya le damos...